Para la reactivación del centro de la isla se trabaja de la mano con los empresarios que se encuentran alrededor del parque Benito Juárez. Restauranteros, pequeños hoteleros y más negocios, indicó la subdirectora de cultura en el municipio Carmen Moreno. Las actividades que se tuvieron en Día de Muertos demostró que sí se puede atraer al turismo nacional y extranjero que llega a la insula. El día 21 de noviembre es el 172 aniversario. Vamos a festejar el cumpleaños de nuestra querida isla con una verbena popular, con un evento maravilloso también, la entrega de una presea que se ha dado año con año, desde hace como seis años aproximadamente. Claro, el doctor Alpuche va a ser en este año el que reciba esta medalla. Como parte de la reactivación del centro, ¿qué es lo que están haciendo? Pues estamos ahora, el próximo domingo vamos a tener una actividad interesante ahí también, como les decía, de intercambio cultural. Y pretendemos precisamente reactivarlo cada domingo. Estamos en planes de que esto pueda llevarse a cabo a partir del próximo año. ¿Regresar el conjunto que había anteriormente se pretende o no? Todavía, esos son los planes, pero todavía no me hemos concretado. Quizá dentro de todo sean actividades precisamente culturales y dentro de ellas entra la música, ¿no? Que es parte primordial y que la gente de alguna manera está pidiendo. ¿Hay participación de los pequeños hoteleros y los restaurantes que están alrededor del parque? Todos los empresarios quiero que sepan que están muy activos con nosotros, están decididos ahora sí que a reactivar a la isla económicamente. Creo que a todos nos interesa eso, ¿no? Así que los empresarios están más que contentos de que estas situaciones se vayan a estar dando y se estén dando. Porque desde inicio con el programa que tuvimos de Día de Muertos, la verdad fue una respuesta maravillosa. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.